Pues empezamos, es que estoy con Cristian Beteta, que ha rodado Mi Zona, uno de los cortos yo diría más destacados este año, con Paulo Usero, con Diego Anido. La verdad es un corto que ya desde el principio, yo creo que como que ya te impregna un poco todo lo que puede pasar, pero claro, es muy impredecible. ¿Qué tal Cristian? ¿Cómo fue rodar este corto? Pues rodar el corto en sí fue una, bueno, se te queda una sensación un poco paradójica, porque por un lado fue muy guay, la comunidad que se creó el rodar el corto, tengo muy buen recuerdo, las tomas que salían eran como joder, está saliendo algo potente de aquí, pero por otro lado no pararon de pasarnos desgracias. O sea, el primer día la actriz de repente llegó en un tren, le tenía que recoger a alguien de produce, se le jodió el coche, tuvimos que pillarle un taxi, 150 euros de taxi, claro, una producción independiente, 100%, claro, porque venía de una estación como de lejos. Luego, bueno, a un técnico de sonido le picó la mosca de monedros, no sé qué mierdas, y tuvo que irse al hospital, nos quedamos con un técnico de sonido, nos diluvió una barbaridad, hay un vídeo por ahí que se ve el diluvio, los discos duros en un charco, o sea, nos pasó de todo, nos pasó de todo. Claro, yo lo iba sufriendo, pero al mismo tiempo era como, bueno, pero lo que es el corto está guapo porque está quedando bien, entonces, no, en verdad, el pozo que se me ha quedado es muy positivo, y eso también tiene mucho que ver con cómo veo el corto, o sea, yo estoy muy orgulloso del corto y soy muy feliz del resultado final del corto, yo creo que también porque en el rodaje fue bastante bien y creamos ahí como una familia bastante guay. No, no, joder, pero sí que es verdad que el dios del cine, joder, un poco te jodió al principio, ¿no?, con todas estas desgracias. Sí, 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 fue un percal, pero bueno, es que al final, yo la conclusión que saco un poco es que si el corto existe y el corto ha ido bien y el corto ahora está en los güeyes, es como que hay, no sé, todo pasa por algo y el hecho de que ese corto finalmente, después de todas estas desgracias, haya tenido este recorrido es como que tenía que tenerlo, ¿sabes? O sea, después de, no sé, es un poco extraño y abstracto, pero sí, sí, tal cual. Nada, una superación y encima pues ahora como uno de los elegidos a los Goya para, bueno, pues para tener opción a la nominación, que la verdad es que eso, teniendo en cuenta cuántos cortos hay, la verdad es que es un mérito por esta parte, la verdad. Sí, sí, porque al final, bueno, yo otro día tuve una charla aquí en Sitges con la coordinadora del corto y vino una señora que se llama Ana del ICA y hizo como un pequeño informe de cómo está el corto en España y dijo que al año se califican más o menos 600 cortos. Claro, luego los que no se califican, ¿eh? Pero ya que de entre 600 cortos que aspiran a poder inscribirse a los Goya, que de repente entres en esos 30, pues ya es como, para mí ya es como un logro bastante grande, porque es que joder, de 630 es muy fuerte, ¿no? Y bueno, yo creo que, no sé, yo confío mucho en el corto, nunca me había pasado, nunca, o sea, es mi quinto corto y es la primera vez que tengo la sensación de decir, bueno, es que este corto está gustando en general, entonces no sé qué pasará en los Goya porque al final depende de muchos factores y también el género es complicado, que tampoco lo veo como género 100%, pero bueno, entiendo que se puede ver como género y, pero bueno, no sé, a ver, a ver qué tal, vamos a jugar, que eso hemos venido. A ver, se lo vienen a jugar. El corto, como hemos dicho, está protagonizado por Pablo Osero y Diego Anido, ¿qué tal con ellos? Porque tanto Pablo como Diego son maravillosos actores. Sí, bueno, muy bien, es que se han hinchado premios, están increíbles, yo la verdad que soy un poco cómodo porque siempre intento coger actores y actrices que sean muy buenos para, bueno, para quitarme como piedras de la mochila, ¿no? Porque al final si los actores funcionan ya solos, al final tú solo les tienes que decir hacia dónde va la escena y ellos la interpretan increíble, o sea, tanto Diego como Paula me proponían cosas que yo compraba. Yo creo que la gran virtud que tengo dirigiendo actores y actrices es que estoy muy abierto siempre a que me propongan cosas, a de repente cambiar, a que les hagan el texto suyo. O sea, soy poco rígido en ese sentido. Mientras la secuencia vaya hacia donde quiero, les doy bastante libertad y aparte de ser dos personas maravillosas, porque a día de hoy nos hemos hecho muy amigos, la verdad que creo que hacen un papel brutal, o sea, es que creo que el casting está muy bien elegido, la verdad. Está genial, la verdad que me parece muy bueno. Sí que es verdad que, bueno, viendo el corto, a mí me gustó mucho el corto, la verdad, me pareció muy entretenido, lo pasé hasta, lo pasé muy mal, porque además es un corto que consigues que te pongas en la situación del personaje, entonces, eso sí creo que es un acierto. Pero sí que es verdad que me recordó muchísimo, y para bien, no sé si te gustaba a ti mucho La Matanza de Texas, o sea, está ahí en tus referencias. Sí, 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 o sea, de hecho, hasta Ángel Sara, el director del Festival de Sitges, me lo dijo cuando lo vio, porque sí, sí, era un referente, especialmente en el plano final. O sea, yo creo que durante el transcurso del corto, La Matanza de Texas quizá está por el espacio, ¿no? Porque es ese espacio árido, inhóspito, alejado de la mano de Dios, pero sí que es verdad que el tono del corto propiamente no es tanto La Matanza de Texas, ¿no? Yo me lo llevaría más al rollo Janeke, al rollo Rubén Oslund, o sea, quiero decir, es como un terror cotidiano. Yo intenté darle mucha cotidianidad al corto, en plan, que todas las acciones de los personajes fuesen como coherentes, como que conectases con ellas y que como me dijeses, mira, pues yo podría actuar así, ¿no? O sea, mi objetivo fue como ese, hacerlo muy realista en ese sentido. Pero sí, sí, La Matanza de Texas al final era como, aquí se caga la vaca, en plan, aquí hay que ir con todo y al final hay que ir con todo, que tampoco quiero hacer spoiler, porque ahora va a salir en Movistar Plus, nos lo acaban de comprar y la gente ya lo verá, pero bueno, ya veremos. Genial, pues qué bien que se pueda ver en Movistar, porque luego me van a preguntar dónde se puede ver en el corto y es como, pues oye... Lo íbamos a subir a Filmin, al final no ha podido ser con Filmin, lo vamos a, bueno, por temas varios y finalmente va a estar en Movistar Plus, creo que me han dicho a partir del 15 de noviembre, o sea que aún falta un poquito, pero estaré en Movistar por si alguien lo quiere ver. Y si no, pues que alguien me escriba por Instagram y puedo pasar el link, o sea, al final yo lo que quiero es que el corto se vea, o sea que... Perfecto. Que qué problema. No, no, pues eso es estupendo. Sí que es verdad que también habla de los prejuicios, ¿no? Porque yo me imagino que Diego Anido, o sea que es un señor guapete, pero si llega a ser, por ejemplo, un señor tipo Mario Casas o Javier Rey, quien le hospeda en ese coche, a lo mejor no piensa lo que piensa, ¿no? Claro, claro. Sí, 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 o sea, totalmente. Por eso Diego creo que está bien a nivel de casting. Sí, o sea, yo un poco lo que quería hablar era también de la ciudad y el campo, ¿no? O sea, de cómo esos dos ciudadanos que viven en realidad tan cerca, porque al final, pues yo qué sé, el campo puede estar aún ahora en la ciudad, pero cómo viven realidades muy distintas, ¿no? Especialmente en los 80, que la gente de campo como que, o sea, tampoco, la palabra para nada es atrasada, pero que tenían vidas distintas, ¿no? Tenían maneras de concebir la realidad distinta y tenían maneras como de interpretar, pues, las cosas, yo creo. Entonces, creo que en el corto se da esa circunstancia y se da esa confrontación entre una persona que simplemente quiere ayudar, que es una persona, pues, más sencilla, quizá, y otra chica que va drogada, que es de ciudad, que ha visto un montón de pelis de terror y que de repente piensa que este chico le va a hacer cosas, ¿no? Entonces, quería como jugar con, pues, con esa situación que se puede dar, ¿no? Y que creo que habla un poco de nuestra España. De hecho, los westerns, que también tiene atmósfera western, normalmente hablan de la historia de un país, ¿no? Evidentemente, yo no hablo de la historia de un país, pero sí que quería como hacer pinceladas a nuestra sociedad, ¿no? Y jugar con esos dos tipos de ciudadano. Sí, lo que dices del western es totalmente cierto, ¿no? Porque sí que hay planos, creo que, de los ojos de ellos que recuerdan mucho a los westerns, pero también es verdad que la fotografía está, en este corto, especialmente lograda. Esa fotografía, ¿no? Respiramos un poco la hernilla que hay en el ambiente, en el campo, está muy lograda. Sí, sí, yo, Alex de Sala, que aparte de ser uno de mis mejores amigos, es el dire de foto del corto, a mí me encanta la foto. Es que me parece que es un corto muy vistoso, muy disfrutable y muy, no sé, creo que hizo un trabajazo porque tiene un look de western y al mismo tiempo es una imagen que no está del todo limpia, está un poco sucia. No sé, creo que, o sea, a mí, yo en ese sentido estoy, es que estoy muy contento con todos los departamentos, creo que se lo curraron mucho. Si hubiésemos tenido mucha pasta, lo hubiésemos rodado en 35 porque creo que hubiese sido, o sea, analógico. Porque creo que la historia daba, ¿no? Años 80, western y tal, creo que hubiese sido increíble, pero no la teníamos, así que intentamos simularlo un poquito y darle esa textura así un poco sucia. Pero sí, sí, gracias por lo de la foto, se lo diré a Alex porque creo que es muy guay, la foto es muy guay. No, es una foto muy chula. Sí que, en este caso, para terminar, sí que me gustaría, si es posible, bueno, como el corto, por suerte, lo van a poder ver la gente en Movistar a partir del 15 de noviembre, ¿qué le dirías tú a la gente para que apostara por el corto? Yo sé que mucha gente también, aparte lo va a ver porque Pablo Osero tiene muchísimos fans, esa vez que hablamos de ella, pues hay mucha gente que pregunta, pero para ver el corto, ¿qué les dirías a la gente? Yo, de nuevo, le voy a recomendar mucho. Bueno, yo a la gente, quiero decir a los espectadores normales, cuando digo normales me refiero a, por ejemplo, yo que lo puede ver desde mi casa, o mi padre que lo puede ver desde su casa, pues nada, que se dejaran sorprender, que van a tener 20 minutos divertidos, que quizá lo pasan un poco mal, pero también hay comedia un poco así entre líneas, y nada, que lo disfruten y que le den amor, que le hicimos con mucho amor. Y si ya tuviese que hablar con la gente que vota para los Goyos, los académicos, para los premios y tal, en general, yo les diría que apuesten por propuestas distintas, ¿no? Al final siempre los Goyos acaban triunfando, acaban siendo nominados, los dramas, comedias, que están muy bien, y yo consumo también ese tipo de géneros, pero creo que es guay de repente que hayan propuestas distintas y que se le dé un valor a la puesta en escena, a la planificación, a lo que es el cine realmente, ¿no? Porque un plano, o sea, un corto de dos primeros planos con un buen diálogo está muy guay, pero también está guay mover la cámara con intención, que creo que mi zona tiene un poco de eso. Entonces, nada, que apuesten por cosas distintas, que creo que va bien, que de vez en cuando. ¿Hola? Creo que mi zona puede serlo, la verdad. Vale. Sí, sí, yo estoy, no sé, tú... ¿Estás, no? ¿Me has perdido mucho o no? No, pero bueno, se ha grabado creo que todo, si no, luego lo chequearé también, pero vamos, sí, sí, creo que... Ahora te veo, ahora otra vez. Se ha quedado parado de congelado, pero vamos, yo creo que sí... Vale, 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 qué raro. Pero vamos, que mil gracias, un placer hablar contigo, y bueno, yo por supuesto lo recomendaría también a mis amigos académicos para que también mis amigos académicos también quieren valorar mucho el género, así que le meteremos ahí cañón. Ay, muchas gracias, Roberto. O sea, yo creo que merece la pena, yo creo que merece la pena, tío, y creo que... Quiero hacer el largo, que no lo comento en la entrevista, pero estamos ya... Ah, todavía estoy grabando, todavía no es para grabar, todavía. Ah, vale, perfecto. Pues pensaba que estamos fuera de micros. No, no, que también quiero hacer el largo y que ya lo estamos moviendo, lo he escrito con una chica muy guay que se llama Lara, y lo estamos también moviendo, y bueno, la verdad que una nominación yo creo que nos daría visibilidad y sería muy guay. Sí, pero bueno, ya veremos. Que sea lo que tenga que ver. Pues genial, y ahí queda que también puede ser un posible largo. Muchísimas gracias, voy a parar de grabar ahora.